Entonces, teníamos tres ayudantes, ¿no es cierto? Miren, este es el núcleo, este es el núcleo, les pondré en onda, a ver, este es el núcleo, por si acaso, ya, no se van a equivocar, este es el núcleo, este es el núcleo, ya, esta es la membrana plasmática, ¿no es cierto? Esta es la membrana plasmática, ¿ya? Hasta ahí todo viene, es toda una célula, es esto, ¿no? Toda una célula viene, aquí está el núcleo, ¿no es cierto? Y estamos agrandando un pedacito, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que ver acá? A ver, este es el famoso ADN o DNA, este que está acá, ¿no es cierto? Miren, miren, a ver, se los voy a poner en rojito, es este de acá, es el ADN o DNA, ¿no es cierto? Ese es el ADN o también conocido como DNA, ¿ya? Todo esto, ya, ¿dónde están nuestros genes? ¿Dónde están nuestros genes? Ahora, ¿qué tiene que salir de ahí? ¿Qué tiene que salir? Tiene que salir nuestro primer ayudante. ¿Cuál es el primer ayudante, chicos? A ver, ¿cuál era nuestro chinito? El que era chismosito, habíamos hablado desde joven, ¿no es cierto? A ver. El ADN mensajero. Exacto. Exacto, exacto, muy bien. Entonces, nuestro primer caballero era el ARN mensajero, era un chinito trabajador, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Quién es? ¿Dónde está? Es este de acá. Se los estoy poniendo con un resaltadorcito, a ver, amarito lo pondremos también. ¿Ya? Amarillo está, este es, este es el que está mía. Está llevando el mensaje, ¿ya? Ese es el mensaje, chicos. Ese es el mensaje, nuestro primer chinito trabajador, ¿no es cierto? Ese es el mensaje, ¿ya? Ahora tiene que haber un chinito, ¿ya? Este chinito lo pondremos, lo pondremos bien bonito, ¿ya? Para que los nuevos también entiendan, ¿ya? ¿De qué está hablando? Este es un chinito, si ustedes tienen todos sus, yo sé que ustedes ven doramas todo el día, ¿ya? Este chinito se encarga de llevar los mensajes, ¿ya? Su, su, su carta o su celular, ¿ya? Lleva el mensaje. Se llama, ¿qué se llama? ARN mensajero, ARN mensajero, eso no olvidar, ARN mensajero, su primer ayudante, ¿no? Luego, luego, luego voy a tener otro chinito que me va a cargar los aminoácidos. ¿Ya? Que me va a cargar los aminoácidos. Lo voy a poner en verde. Es este joven de acá. ¿Ya? A ver, está en amarillo, en verde. Quiero ver, ver, esto. ¿Ya? Este joven. A este caballero le vamos a llamar ARN de transferencia, ¿ya? ¿Por qué? Va a cargar aminoácidos. Esa es su única función. Cargar aminoácidos. Uno en una mano. ¿Verdad? Lo pondremos en amarillo. Uno en una mano. Aminoácido. Ahí está la A. Estoy poniendo. Y otro en otra mano. Aminoácido. Ah. ¿No es cierto? Es otro chinito cargador. Qué sé yo. Pueden nombrarle como ustedes quieran para acordarse. Ya les he dicho. Son Yu, Yunzu, 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 Yunzu Necesito a la pareja de chinitos ¿No es cierto? ¿Dónde está la pareja de chinitos? Este es de acá Ya, ya veamos Esta parejita, ¿no? La subunidad mayor Está arriba Ya, y la subunidad Menor está aquí abajo ¿Ya? A estos, ¿qué se les llama? Se les llama A ver, ¿quién sabe, chicos? Exacto, ribosomas O también conocidos en este caso Por ahora como los ARNs Ribosómicos ¿Ya? Son tres trabajadores entonces ¿Ya? Tres trabajadores que Ustedes no tienen que olvidar Ribosomas, ARN Ribosómicos Ya son los tres ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su trabajo de estos tres caballeros? Es hacer La famosa síntesis de Proteínas Eso no se tienen que olvidar Ese es el trabajo de estos tres ¿Cuál es su trabajo? Hacer la Síntesis de proteínas ¿Ya? A ver, lo pondremos en negrito ¿Ya? La Síntesis de proteínas ¿Qué es síntesis? Síntesis es Unir Colar algo Eso es síntesis Unir Armar algo Síntesis de Proteínas ¿Qué es una proteína? Ya les he dicho Proteína es todo Todo Cualquier cosa que tenga vida Tiene proteína Yo Tú Él Ella Nosotros Vosotros Todos Tienen células Pero las células están hechas de Proteínas El perrito El perrito tiene proteínas El gatito El pajarito Los plantas Los árboles Todo está hecho de proteína La piedra ¿Está hecha de proteína? No ¿No ve? No Porque no tiene vida ¿Ya? Todo lo que tenga vida Entonces Va a estar hecho De lo que es Esta proteína ¿Ya? Esta proteína Síntesis de proteínas Por eso La célula No se queda así No es pancha Que se eche Y se queda Que se hagan las No Ellas trabajan Sus células De ustedes mismos Ahorita mismo Están trabajando Están haciendo Síntesis de proteína ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar Entonces? ¿Qué es lo que va a pasar? El ARN mensajero Este caballero De acá Que están viéndole ¿Ya? ¿Qué va a hacer Este chino de acá? Yo le digo El chino es chismoso Porque lleva el mensaje Entonces miren El ARN mensajero Está lleno del núcleo Síganme conmigo De saltador ¿Ya? Y está viniendo por aquí Chan, 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 chan El ARN mensajero Chan, 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 chan Y llega aquí A los ribosomas ¿Ya? ¿Para qué llega ahí? ¿Qué está haciendo? Está llevando un mensaje Un código ¿Ya? ¿Cuál es el código? A ver Esta práctica La vamos a hacer En el curso Bien bonita Pero a ver Con ustedes A ver Imagínense Imagínense Aquí son los dos chinitos ¿No? A ver, a ver A ver, a ver ¿Ya? Este es el Chino mayor A ver Con amarillito Pondemos ¿Ya? Chino macho Chino hembrita ¿Qué van a hacer estos? Van a agarrar los aminoácidos Un aminoácido Otro aminoácido Otro aminoácido ¿Y qué van a hacer? Los van a unir Los van a colar Así Estos serían chiquillos Los ladrillos Miren ¿Cómo es ladrillo? Lo voy a poner Naranjas Son como los ladrillos ¿Ya? Este cargador Este ARN De transferencia Este Que pedí Va a cargar Los ladrillos ¿Quiénes van a ¿Quiénes van a Colar los ladrillos? ¿Quiénes van a colar Los ladrillos? ¿Quiénes van a unir? ¿Quiénes van a ser Los albañiles? Esos dos de acá ¿Los ribos también? Sí, exacto Esos ribos Van a colar Los ladrillos Con mezcla Con mezcla Están uniéndolo Unido Unido A ver Se los pondré En azulito Aminoácido 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 Los unen Pam Pam Y así Artos aminoácidos Eso van a ser Estos ribosomas ¿Se está entendiendo chicos? ¿Se está entendiendo? Sí Un poquito Sí Estos van a ser Los albacos Perdón Los albañiles Ya los albañiles Estos van a ser Los albañiles Entonces Estos de acá Ya no olvidar Van a colar Los ladrillos Los aminoácidos ¿Ya? Pero ahora ¿Quién va a dirigir La obra? ¿Quién va a ser El arquitecto O el inge Como dicen Este señor El ARN Mensajero Ahí está Este señor Es el que Va a dirigir La obra Este señor Va a dirigir La obra ¿Verdad? El ARN Mensajero Este Este de acá Este chino de acá Ya va a dirigir La obra Va a decir A ver Esto hay que hacer Esto hay que hacer ¿Por qué? Porque el jefe Lo ha dicho ¿Quién es el jefe? Les he dicho A ver ¿Quién es el jefe? En todo esto ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el señor? Vean El núcleo Como el señor Es el jefe ¿Quién es su ayudante Del jefe? ¿Qué se llama el otro? De los Simpson A ver A ver El señor Yo no me acuerdo Si es Si es El señor Benz Donde se hacen las cosas La organela Que va a trabajar ¿Cómo se llama? El smithers Pero en este caso Es de tícol endoplasmico Lugoso ¿Verdad? ¿Para qué hacen Todo esto Estas células? Porque les cuento Que su organismo Necesita proteínas Cada Ya es más Su uña Su cabello Ahorita mismo Está creciendo su uña Solo que ustedes No lo pueden notar Están desarrollándose Células ahí ¿Ya? No lo pueden notar Están creciendo Su cabello Estará creciendo Ahorita mismo Sí Está creciendo Pero su cabello ¿De qué está hecho? Proteínas De proteínas Está hecho su cabello ¿Ya? Entonces la célula Dice ya El núcleo Ordena ¿No? Haremos cabello Dice el núcleo Haremos cabello ¿Ya? Como está creciendo En su cabello Haremos cabello ¿Qué le va a decir? Ya Tiene sus tres ayudantes Ya ARN mensajero A trabajar Lleva el mensaje Quiero que construyan cabello ¿Ya? Listo Manda su segundo ayudante ARN de transferencia Quiero que lleves Los ladrillos Para hacer este cabello ¿Están entendiendo chicos? Y finalmente Y finalmente ARN ribosómicos O ribosomas Quiero que hagan este cabello ¿Ya? Y los tres van ahí Ya los tres trabajadores Y empiezan a hacer El ladrilleo El cabello Ya ese Hacimiento Eso es lo que están haciendo Se le llama Síntesis de proteínas Ya para Bueno es un lenguaje técnico Yo le pondría Construcción de cositas De la célula Así yo le pondría Para que se entienda mejor Pero Ustedes tienen que entender Esto que es Síntesis de Proteínas ¿Ya? La célula entonces Cada dato Está produciendo cosas Chicos Cada dato Para crear uña También dice ¿No? Ya A ver Quiero que crezca la uña Dice Uña Ya Y empieza a mandar Ya ARN mensajero A trabajar Quiero que hagas uña Lleva el mensaje Ya ARN de De transferencia Quiero que Lleves los materiales Para hacer la uña Le dice ¿Ya? Y finalmente ARN mensajero Quiero que hagas tú Con los materiales Con las instrucciones La uña Le dice Porque su uña Crece de ustedes ¿No? O no crece Crece ¿No ve? Crece Pero lento Pero lento Pero Trabaja La célula Pero poquito Pero trabaja Imagínense Lo que tarda El ser humano Cuando está En pleno desarrollo Ustedes ahorita Deben estar creciendo Todavía Yo sé que La mayoría Tiene aquí Entre dieciocho Y veintitantos años ¿Ya? Deben estar creciendo En las noches Se crece más ¿Ya? Porque ellos Trabajan harto En la noche También ¿Ya? Para que ustedes Crezcan Muy bien ¿Tienen alguna pregunta Hasta ahí chicos? Nada Nada ¿Y las proteínas Siguen creciendo? O sea ¿Se alargan? Sí Siguen creciendo Miren aquí Me voy a acercar Miren No sé si ven acá Miren Aquí Han tratado De hacer esto ¿No? Miren aquí ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Aquí ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estas bolitas? Parecen globos De carnaval Pero son Cada uno de ellos Representa Un aminoácido Un aminoácido ¿Ya? Un aminoácido A ver A ver A ver Una vez más Una vez más A ver Me voy a ir Me voy a ir A ver Dejaremos de compartir Esto Ya Ay no Se me ha perdido A ver Ya Está saliendo Sigue la pantalla ¿No? No estoy viendo Desde aquí A ver Ya A ver Quiero Voy a compartir Otra vez La imagen A ver Choice Imagen Ya Aquí debe estar Ya Entonces Miren Ahora Sin dibujitos Ahí nomás Como está acá Ya Ay Como está A ver Quiero que vean Miren Solo con Desaltador Voy a remarcar Ahora las cosas Ya ¿Dónde está El ARN Mensajero? ¿Dónde Está el ARN Mensajero? A ver ¿Están Viéndolo Chicos? A ver ¿Dónde Está? ¿Dónde Está? Este es el ARN Mensajero Este Está saliendo De aquí Está llevando El mensaje ¿No es cierto? Está pasando Por ahí Ahí está ARN Mensajero ¿Están viendo Chicos? Sí ¿Dónde está El ARN De transferencia? El ARN De transferencia Está acá Este es el ARN De transferencia ¿No es cierto? Es ese A ver Lo voy a pintar Con un verde Menos intenso Para que lo vean ¿Ya? Este es el ARN Entonces De transferencia Este ¿Ya? Este No es un Chinito Como ya Dice Pero Para que Entiendan Está llevando ¿Qué lleva el ARN De transferencia? Aminoácidos Miren Este es un Aminoácido Ladrillos Es un ladrillo ¿No ve? Está llevando Miren hacia Dónde está Llevando Quiero que le sigan Síganle ¿Dónde está Yendo? Ah Ya está Yendo acá Aquí se Va Ponerme Uno Un cargadorcito Otro Cargadorcito Luego de De llevar Los ladrillos Se salen Acá Ahí Ya se salen Para volver A traer Otros Aminos ¿Dónde están Dejando Los aminoácidos? Miren Aquí está Uno Aquí está Otro Y estos Divosomas Empiezan a unir Y crece 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 ¿Ya? Y esto puede Crecer De varias Formas De varias Formas Puede crecer O sea Con eso Les digo Que La célula Puede fabricar Cualquier Cosa Cualquier Cosita Puede Fabricar Nada Cualquier Cosita A ver Esto Volvaremos Ya Puede Fabricar Cualquier Cosita Y miren En este Caso Que se Yo Es una Es una Proteína Larga ¿No? A ver Se los Pondré Es una Proteína Larga A ver Todo Esto ¿Están Viendo? A eso ¿Qué se llama? Miren Cadena De aminoácidos ¿Ya? Pero Antes ¿Saben qué cosa Es un Aminoácido Una proteína? A ver Los nuevos A ver Camila ¿Qué es una Proteína? Solo Los nuevos A ver A ver Carla ¿Qué es una Proteína? Sin el Wikipedia Es todo Aquello Que tiene Vida Ya Está Bien Ya A ver Araceli Araceli ¿Qué es una Proteína? Ya Una Proteína Chicos ¿Alinoácidos? Ya Una Proteína Bien Bien Una Proteína A ver Se los Pondré Con Esto Ya No Olvidarse No Olvidar Este concepto Que ahorita Les voy a Enseñar ¿Ya? A ver Yo voy a Tener aquí Un Aminoácido Otro Aminoácido Otro Aminoácido Y Otro Aminoácido Varios Pueden ser Infinitos ¿Ya? Estos Aminoácidos ¿Qué van a Pasar? Se van a Tener que Unir ¿Por qué Se llama Aminoácido? A ver Aminoácido Amino Ah ya Tiene un Grupo Amino Están Llevando Química Tienen que Saber Amino Amino ¿Qué? Ácido Ah ya Tiene un Grupo Ácido Ya Con un pH Bien ácido ¿No? Ahora ¿Qué voy a Decir De estos Aminoácidos? Ya Les cuento Que A este Conjunto De Aminoácidos A todo Esto A ver Pondemos Con amarillito A todos Estos Aminoácidos Si yo Los junto Va a cambiar De nombre Ya no Se va a Llamar Aminoácido Si yo Junto Varios Aminoácidos Se va a Llamar A esto Proteína ¿Está entendido Chicos? Proteína ¿Y qué es Una proteína? Es el Conjunto De aminoácidos ¿Está entendido Chicos? A ver A ver Preguntaremos Araceli ¿Qué es Una proteína? Son Moleculas Conformadas Por aminoácidos Exacto Son Moleculas Conformadas Por aminoácidos Proteína Entonces Es un Conjunto De Aminoácidos Eso No olvidar Nunca ¿Ya? No olvidar Nunca La proteína Es un Conjunto De Aminoácidos El Conjunto De Aminoácidos Es una Proteína ¿Ya? Listo Muy bien Muy bien Entonces Con ese Concepto Vean acá ¿Qué está Diciendo Acá? A ver Quiero que me digan ¿Qué dice acá? A ver Dice Cadena De Cadena De Aminoácidos Aminoácidos En Crecimiento Ah Sigue Creciendo Entonces Sigue Creciendo ¿Ya? ¿Está bien? ¿Comprendido Chicos? ¿Comprendido? ¿Sí? Sí Un poquito mejor Ya Y miren esto Estos procesos Pues nombres Por ejemplo Esto se llama Traslación Porque está Trasladando Las cosas ¿No es cierto? A esto de acá Se llama Traducción A ver A ver ¿Dónde está? No, no Dije aquí Pero Cuando El ARN Mensajer Lleva el mensaje Está traduciendo El mensaje Se llama Traducción Y lleva un código Ese código Se llama Codón Como dice aquí Codón ¿Ya? Y aquí dice No Codón ARN De transferencia Yendo Dice ¿Por qué está yendo? ARN De transferencia Acoplamiento Se está acoplando Se está uniendo Al ribosoma Tiene que ir Pues al ribosoma ¿Ya? Muy bien ¿Qué más? Nada más ¿Ha comprendido chicos Esto de la Síntesis De proteínas? ¿Sí? ¿Está más claro ahora? Sí, está más claro Ya ¿Tienen tal vez Alguna pregunta? A ver Los escucho ¿Y No hay algo Que interfiera Con este proceso? Yo no sé Sí Hay Un virus Sí, hay muchas cosas Sí Sí, sí chicos Muchas cosas Y hablando de los virus Bien que han Bien que han dicho Bien Me agradan Me agradan Miren ¿Hay algo que interfiere? Sí Pueden interferir Muchas cosas ¿Ya? Más que todo Los fármacos ¿Qué sé yo? Un fármaco Puede venir Una pastilla Ahí está Los dibujaré Para que no digan Que no hago dibujitos Porque me dicen Siempre los chicos Profes Fíjense Dibujitos Así entiendo Mejor Está una pastilla Está Esta pastillita Entonces Cuando ustedes toman Estas pastillas A veces Van a ir a bloquear A esto ¿Qué sé yo? Al ARN Mensajero Al ARN De transferencia O pueden bloquear Al Ziboson ¿Ya? Para eso sirve Esa pastillita ¿Ya? Para eso Eso puede pasar Eso puede bloquear Este proceso ¿Ya? Ahora hablaremos Del virus Que es lo más cañón Es lo más genial Miren Cuando el virus llega Chicos Miren esto Miren, miren Hablaremos Pues de este virus El coronavirus Como dicen Aquí llega el coronavirus Miren Plan, plan, plan A malvados ¿No? Ahí está Este coronavirus Llega acá Y le da la manito A la célula Miren Agada Y choca Con la membrana Plasmática Y la membrana Plasmática La célula se deja Se deja engañar Así como Como dice el otro Profesor Así como te engañó Tu ex Pero miren La célula Se deja engañar Piensa que el virus Piensa que el virus Es amigo Piensa No sabe Pobre Cerulita No sabe Entonces Entonces ¿Qué pasa? El virus Se entra El virus Se entra Se entra Este joven De acá Se entra La 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 ¿Y a dónde creen que va? La 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 Ya Se va Aquí ¿A dónde llega? Chicos Al Al núcleo Al núcleo Núcleo Al coronavirus Y dice Ahí se queda ¿No? Ahí en el núcleo Y dice Ahora sí Ahora sí Me apodere De esta célula Y le ordena La célula Como ya está Es que el núcleo Es el ¿Cómo les digo? El centro de control Chicos ¿Ya? Es el centro de control Es el centro de mando Ahí está Es como la cabina De un capitán De su capitán Allí Ahí está Entonces ¿Qué voy a decir de esto? El virus Va a tomar el mando De la célula ¿Están entendiendo chicos? ¿Están entendiendo? Sí Bien Entonces Entonces el virus Agarra la celulita Y le dice Ya Manda Oye Les manda No van a creer Agarra al ARN Mensajero Le dice A trabajar Para mí Agarra al ARN Transferencia A trabajar Para mí A los hiposomas Trabajen para mí Les dice Trabajen Y toditos Trabajan para el virus Pero el virus ¿Qué instrucciones Manda chicos? El virus Manda instrucciones Y le dice A los ribosomas Al ARN Transferencia Al ARN Mensajero Quiero que fabriquen A mis hermanos Quiero que fabriquen A mis hermanos Entonces 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 Miren En aquí En vez de salir Estas proteínas Salen los virus Harto Uno Dos Tres Cuatro Cien Doscientos Trescientos Virus Cuatrocientos Quien Seiscientos Harto Se llena esto Se llena de virus Chicos Pobre celulita Pobre celulita Se llena de virus Tanto Que al final Les cuento Que la célula Explota La célula Explota Chicos Están entendiendo De tantos virus Llenarse Explota Ya Se entendió Chicos Se entendió Si 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 Explota Y los virus Pues Miren Miren Los virus Pues salen A infectar A otras células Salen A infectar Las miles De virus Salen A otras células Por eso es que El virus Es terrible Para el cuerpo humano A todo lado va A todo lado va Y todo Todo lo Pues lo Contagia A todas las células Que puede Chicos Toditas Ya Está entendido Chicos A todas va a contagiar Así es Así es La mayoría De los virus La mayoría ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta Tal vez? ¿Y las proteínas Solo se queda ahí? Las proteínas Muy buena Pregunta Muy buena Las proteínas No se quedan ahí Las proteínas Y Salen A ver A ver A ver Les voy a compartir Esto Les voy a compartir A ver ¿Dónde nos vamos? Acá Ya ¿Qué es lo que va a pasar? A ver Las proteínas Las proteínas No se quedan ahí Tienen que salir Tienen que salir Ya Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? A ver Es como Les he dicho Lo anterior ¿Se acuerdan De la De la fábrica De celulares Chicos? A ver ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? A ver No me acuerdo A ver ¿Qué pasaba? Miren Este es así Este es así A ver Vamos a poner acá El núcleo Ya La saldita Aquí está Aquí está el núcleo El que manda ¿No es cierto? Él es el que manda Ahí está Entonces Él es el que manda Está su coronita Más lo pondremos ¿Verdad? Así A ver Chan 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 ¿Ya? ¿Qué voy a tener aquí? Este es el núcleo El que manda Ahora el señor Ven Aquí está ¿Dónde se produce La síntesis De proteínas Chicos? Todo lo que hemos Vido ¿Dónde pasa? Acá ¿Qué se llama Esta fábrica? Veticulo Endoplasmico Rugoso ¿Ya? Ahí se fabrica Es como fabricar Los celulares ¿Dónde están Los divosomas? Están pues Aquí A ver Se los voy a poner En amarillo Ahí está En amarillo Ya está Un poquito más Huesito ¿Ya? Ahí están Divosomas O en negrito Mejor en negrito Está en negrito Negrito Son los divosomas ¿Se acuerdan De los divosomas? Que eran los que unían ¿No ven? Están viendo De los chicos ¿Sí? Sí Se ha fabricado La cosa Miren La cosita Que se yo Un pedacito De cabello Se fabricó Miren A ver Que se yo Que sea Alguien con cabellos Naranjados ¿Ya? Se ha fabricado Esto Ya Y ahí está Se está fabricando ¿No ves? Se ha fabricado Pero Cabello No puede salir así No puede salir así Fuera de la célula Tiene que empaquetarse ¿Dónde se empaquetan? Aquí En el aparato de Golgi Es el lugar donde se empaquetan Golgi Entonces por ahí viene Nuestro Nuestro cabellito ¿Ya? Aquí por aquí viene el cabellito Se empaqueta Y sale En una bolsita En esta bolsita Se llama Vesícula 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 Quiere decir Bolsa Y ahí está el cabellito Viene Viene empaquetadito Ahí está Ahí está Ahí está ¿Están notando chicos? Sí Viene empaquetadito Y así En esa bolsita Pues sale el cabellito Ya aquí afuera Ya Así el cabellito está Y con su bolsita Así como cuando se fabrica Un celular Pues ¿No es cierto? Se fabrica ¡Gracias!